Siempre dispuesta a cumplir los sueños de su hija, la conductora sorprendió a su princesa con este presente inolvidable. Todo se le hace poco para su alaya del alma. Por eso, cada vez que tiene la oportunidad de estar con ella y brindarle sus sueños, Adamari López lo hace con todo el amor de madre. Este lunes estrena Desiguales, su nuevo proyecto televisivo también para Univision, que vuelve a conectar su parte más humana y femenina con la audiencia. Pero antes, tenía que sorprender a su hija con algo que le hacía demasiada ilusión. Sus deseos son órdenes para sus papis, así que, ambas hicieron sus maletas y partieron rumbo hacia un lugar mágico. Mi gente linda. Alaita y yo les mandamos un saludo y muchos abrazos desde el frío de las montañas de Whistler. Escribió junto a unas imágenes de ambas en sus trajes de esquí y rodeadas de un espectacular manto de nieve. La pequeña tenía muchas ganas de esquiar en este lugar tan especial de Canadá. Y hasta allí se fueron. Las imágenes hablan por sí solas, lo están disfrutando como niñas. Son unos días que tiene libre y la quise complacer llevándola a un lugar que ella quería, explicó en otro video de Facebook. Impresionada con los pasos tan avanzados de alaya en la nieve, Adamari expresó su orgullo al ver a su nena hacerlo también. Mi princesa alaya me dejó muy sorprendida. Vean qué bien lo hizo, me siento muy orgullosa de ella, explicó la presentadora. Juntas hacen un tándem perfecto y siguen creando memorias inolvidables en cada aventura.